Mi querida gente, ¿qué es una posada sin pozole? No es posada. Sin menudo. Sin un caldito. No, hombre. Sin algo que los caliente, nos caliente el corazón. ¿Qué es una posada sin borrachos? Exacto. ¿Qué es una posada sin borrachos? Sin piñata. ¿Qué es una posada sin gente que se pone cariñosa a contarte sus problemas que aquí no importan? Exacto, sí, sí. Pero, ah, cómo es rico desahogarse. ¿Verdad, mi Toño? ¿Qué es una posada sin carne asada? Bueno, en México. Digo, en Mexicali. En Monterrey, ya voy en Mexicali. No hay posada sin carnita asada. Sin unos buenos tamales. No, hombre, el menudo de hoy está de rechupete. Sin chocolate, con cera, por qué edad. Ah, chocolate, hermano. Champurrado. Champurradito. En fin, sin algo calientito para calentar el corazón. Ahí les va. Pozole rojo. Les voy a explicar cómo es que yo lo preparo, que seguramente les va a encantar. Sí. Lo que necesitan es ponerse bien guapos o guapas con su carnicero, carnicera y pedir más o menos, poquito más o menos. Chiquito. Hay que pedirle una cabeza de cerdo con algo de antelación por aquello de que no te entumas. Exacto. Porque no todos los días se encuentra como si fuera lomo, costillas y demás. Entonces, cabeza de cerdo. Aquí la tengo toda troceada. Hay oreja, hay trompa. Miren, para que vean. Ahí lo ven, oreja, trompa. Está variadito. Cachetito. Hermoso. Algo que le da un sabor increíble también. Si va a ser mucha gente la que va a venir a su casa, yo le aconsejo que le agregue codillo. Este codillo lo que hace es que tiene mucho cartilaguito y le da más untuosidad al caldo, ¿no? Gelatina pura, más. Gelatina pura, José Ramos. Muy rico, muy rico. Ahí les va. Vamos a salpimentar primero lo que es la cabeza. Si no tiene cabeza lo puede hacer también con costilla, con espinazo, etcétera, pero con cabeza verdaderamente es lo mejor para hacer un pozole rojo. Yo nunca la he comprado, pero ¿a poco sí vas a la carnicería y no hay? ¿Sí tienes que pedirla? Es por pedido. La cabeza sí. La verdad, la verdad, mira, ¿para qué nos confiamos? No todos los días hay en todas las carnicerías cabeza. Así troceado nada más el carnicero en tu casa está cañón. El carnicero, por eso hay que ponerse bien guapos, José Ramí, bien lindos. Y darle unos chocolatitos. Un pomito, ¿no? Exactamente. ¿Chocolatitos? No, cómo es no. Hay que practicar la empatía, ¿no? Y la cortesía, todo lo que termine en ía. Exacto, exacto. ¿No? Venga. Ahí le va. ¿Cómo no? Tenemos agua, agua pura nada más. Aquí vamos a agregar ya los trozos de la cabeza. Ahí le va, así mismo. Y lo que vamos a hacer es, vamos a llevarla a un hervor. Este hervor sí le recomiendo que hierva por aproximadamente unos 7, 8 minutos para que usted vaya limpiando todo el exceso de impurezas, ¿sí? La cabeza trae mucha, mucha impureza y vale mucho la pena verdaderamente que lo hierva y que lo limpie para que su calvo al final del día no esté todo turbio. Ok. ¿No? Imagínate cuántos malos pensamientos traerá. ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? Imagínate y ahorita en quincena. No sabemos si podemos confiar en este cerdo. ¡Ah! Igual era un malcriado, ¿no? Igual era tremendón. Entonces, más vale, más vale, te digo, sí, hervir para limpiar las impurezas y después de 7 minutos vamos a bajar el fuego. Ahora, esta cocción sí va a ser larguita. Larguita, larguita me refiero, unas 3 horas. ¡Mino! Luego de 3 horas vamos a agregar el maíz pozolero. ¿Va que va? Tenemos un hashtag, mi José. Sí, sí, sí. Creo que vas a ganar tú. Te voy a decir por qué. ¿Por qué? El hashtag es a la posada llevo. Yo creo que lo que más lleva a la gente a la posada son buñuelos. Sí, el buñuelo, el buñuelo. ¿Verdad que sí? Mira, es tan rico, tan sabroso. Aparte, fíjense, es el postre perfecto para la posada porque no es pesado. Hemos comido ya un montón de cosas y uno lo que quiere es hacer. Así que un cantito rico de dulce. Y miren esa chulada, hasta con fuego les vamos a dar. ¡Qué bárbaro! O tus poderes de Superman. En casa, Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas llevaron los buñuelos. ¿Ah, sí? Sí, llevaron. Qué buena onda. Tú nos tomabas borracho, ¿no viste cuando te... Ay, yo ya estaba hablando con otras personas. Y por la gente famosa acá, mi niña, ¿no? A la posada llevo. Llegó Robert De Niro de allá en mi casa. Oye, es gente con sentimiento y corazón. A la posada llevo, compártanos. Ahora, yo le pregunto a ustedes. Lo que uno lleva a la posada, ustedes que son gente fina. Sí. A la posada llevo. ¿Debe uno, como anfitrión, poner en la mesa lo que la gente trae o es un regalo para la casa? Si te traen un pastelito, digamos. Si te traen unos buñuelitos, ¿lo debes de sacar? Sí. Ahí les va. Por etiqueta y educación. Todo lo que se trae de los invitados de comer se tiene que poner en las mesas. Si es de beber... ¿Por qué no me dijiste eso? Y si es de beber, si ya tienen... Me va a aguitar acá, El Salvador Pineda, mi joven. Exacto, exacto. Una botellita, no sé, de ese roncito rico. Si alguien lleva otra, esa la guardan. Como guardo la cara y saco la barata. ¿Cómo es? A ver, Di. No, Di, si alguien lleva la botella, ¿la debo poner? No, la botella no. Lo de comer, sí. La botella no. Ah, entonces no estoy tan mal. Exacto, exacto, exacto. Ok. Oye, hay que aprender porque a la posada normalmente la gente lleva. Compártanos en las redes sociales. Es correcto. Exactamente. Ahora, vamos a hacer el adobo o la pintura. Recuerden, es un pozole rojo, entonces hay que hacerlo colorado. Sí. Va que va. Tenemos puro chile guajillo aquí. Hay gente que se pone un poquito más salvaje y le agrega chile puy y chile de árbol, chiltepil. Eso allá en Sinaloa, por allá, también allá en Sonora, si le agregamos de repente, le agregamos digo porque mi madre allá creció y si le agrega un poco de chiltepil o chile de árbol también, va a ser más picocito. Para el recalentado. Buenísimo. Aquí va a ser muy sencillo, ahora sí que para que todo mundo pueda comer, que hasta Esteban coma sin problemas, ¿me tienes como? Va a ser puro chile guajillo, va a ser ajo y las siguientes especias. Chéquense muy bien. Vámonos para acá, mi queridísimo Memote o mi queridísimo Zetita, chécate. Tenemos, acá tenemos las especias que es orégano, aquí yo tengo orégano negro, ya saben aquí teníamos, tuvimos un pedido muy grande de orégano negro y hemos usado orégano negro para varias cosas, pero puede ser orégano normal. Mejorana, esto es bien importante, muy muy importante la mejorana. Clavo de olor, pimienta gorda. Orégano, mejorana, clavo de olor, pimienta gorda, mi gente. Va que va. Qué rico. En especia. Ahora, aquí tenemos ajo, vamos a agarrar nomás dos ajitos, tenemos un sartén caliente de este lado para tostar las especias, que les salga así los aceititos naturales que trae. Y esté más apestosito, rico. Eso. ¿No? A mí no me gusta que pique tanto, sobre todo cuando lo vas a dar de plato principal. O sea, la gente está esperando para disfrutar el pozol y sale tan picoso, luego traes niños, niños, no pueden comerlo. Sí, traten que pique más, no que enchile, pues, ¿no? Que sea rico, pues. Y se puede. Que pique en el roquechil, muy buena. Oye, y se puede separar tantito, por ejemplo, para adultos mayores. Absolutamente. Y niños, a ver, ¿cómo le hago? Y que no pierda la sazón. Ahí te va, mi queridísima güera. Chéquense nomás. Como habíamos dicho, esta es una cocción. Ahí les va. La cabeza, agua nada más. Y tenemos acá sal. Tres horas. Primero, un hervor de siete minutos para limpiar todas las impurezas. Le bajamos. Fuego medio tapado, ¿eh? Bien importante. Tres horas. A la tercera hora se le agrega el maíz pozolero. Se va a cocinar. El maíz pozolero es precocido, mi gente, ¿eh? Precocido. Se va a cocer otra hora, hora y media más aquí. Y ahí es cuando tú separas, mi queridísima güera. Esto se puede, se podría decir que es el pozole blanco, agregándole lo más especias. Nada de chile. Y puedes guardar un poquito, si quieres para los niños o algo así, ¿no? Si es que de a ti no lo pueden comer nada de especias de chile. Pero esta receta que te estoy preparando aquí, verdaderamente no pica nada, ¿eh? Absolutamente nada. Aquí le quité muy bien las semillas al guajillo. Va a pintar y le va a dar una acidez de chile fantástico. Oye, Toñito, pregunta del millón. Nos pasamos de chile, ya le embarramos. ¿Cómo la arreglamos? Vaya así otra posada. Está cayó, ¿no? Vaya así otra posada. Hay muchas. ¿No? ¿Sí tiene arreglo, Toño, o no? Mija, como está bien picoso. Sí. Mira, 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 una caguama. Oye, ni echándole papas, ya fuera de broma, ¿no? Papas más para lo salado. Pero no agarra chile, ¿no? Mira, lo que sí puede ayudar mucho cuando algo se le pasa de chile es licuar jitomate crudo. Más el jitomate que el tomate, ¿eh? Licuar jitomate crudo y agregarle mucho jitomate crudo. Eso sí ayuda. También, ¿sabes qué? Echarle crema, la crema liviana. A mí no sé. La crema es... Yo creo que no, ¿eh? No le vas a echar crema. Pues cuando no te dan otra cosa, yo sí le pongo crema, porque pues... Aquí, mira, abuelita, jitomatito le agregué. Jitomatito, ok. La neta, la neta. Miren, ahí les va. Aquí estamos tostando muy bien lo que es chile guajillo, ajo, pimienta gorda. Vamos a agregar el clavo. También clavito, un poquito porque es bien canijo. ¿Va que va? Ahora vamos a dejar que se tueste un poco. Antes de agregar en la mejorana y el orégano, que son muy delicados, vamos a agregar acá también una rebanada de cebolla blanca. Esta va a ir directamente aquí también a la cocción. Pero acá estamos, miren. Acá está. ¿A qué hora se la ha hecho? ¿Así? La cebollita. La cebollita al principio también, ¿eh? Ok. Eso se me pasó a agregarse al principio. ¿Desde que le saco las impurezas o después que limpio? Después de que le saca las impurezas, muchas gracias, mija. Ok. Después de que le sacan las impurezas, ajo, dos dientes, este, dos dientes de ajo, media cebolla. Para afuera. Para que no recoja los malos pensamientos. Exactamente, mija. Sí, exactamente. Es cierto, cochillo. Aquí ya tostamos bien este, nuestro adobito. Ya está tostadito. Ya huele muy rico, miren nomás. Ay, Dios. Híjole, man. Siento que ya nos van a depositar, compañero. Vamos a agregar. Siento que ya tenemos. Mejorana. Cae cacao. Y acá agregamos orégano. Mira nada más así. Qué rico. Luego ya con esto así. Vamos. Puede agarrar un poquito del caldito o puede agarrar poquita agüita. ¿Tienes por ahí agüita, mi queridísimo, José Ra? Ay. ¿Ah, qué tengo, qué tengo? Mira, ¿qué tengo? Acá tenemos agüita, miren. Vamos a agregar, agarrar agüita de acá. Miren nada más. Siempre hay que tener poquita agüita ahí para las opciones. Así. Y con esto vamos a licuar. Hágame usted el gran favor. Échemelo. Compañero mío, que nos dejaron, ahora sí que nos dejaron solos el día de hoy, ¿eh? Para que vea qué buena están las posadas. La jefa se fue a una posada de día. La buena se fue. Eso dijo. A mí me dijeron que estaba en los separos. Que era, no. No, ya ves que la jefa no sale con la caminera. No, 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 no. Oiga, ¿a poco no esta es temporada de ponchecito rico? Lo malo del ponche, en un ratito nos lo van a enseñar a preparar los chefs. Lo malo del ponche, fíjese, si se come uno la frutita, aguas. Ahí es donde está el alcohol. Vieron las que yo me he puesto de decir, nada más comí la fruta. Pues por eso. Exacto, por eso mismo. No, no, mi Toño, la frutita es la que viene cargada. La que viene cargadita, se chupa ahí. Es la mañosa. Es la mañosa. ¿Qué más nos van a preparar en el menú? Aparte del ponche, ¿qué más tiene? Les voy a hacer unas flautas ahogadas en salsa verde. Así flautitas hermosas, también para que sea como una botanita. O al centro de la mesa, no hay gente que se resista cuando ve algo frito. ¡Ay, qué rico! En las reuniones grandes, también dice, habla de mucho cariño también. Exacto. Lautitas, lechuguita, quesito, cremita, toda la cosa. Pero estamos arrancando con este delicioso pozole. Es viernes de quincena, menú de posada. Mi querida gente, ahí les va rápidamente lo que hicimos. Salpimentamos cabeza de cerdo. Recuerden pedirla con antelación. ¡Qué rico! Que no todos los días hay. Cabeza de cerdo troceada. Agua, ajo, cebolla. Recuerden, salpimentar la cabeza un ratito antes de cocinar. De preferencia, unas dos horas antes, pero con unos 20 minutos está bien. Hierve siete minutos, limpiamos impurezas. Después, bajamos el fuego, cosemos tres horas. Tres horitas. Hay que dedicarle tiempo. Dedicarle tiempo. Y luego le agregamos el maíz posolero. Así mero. Mira, aquí lo voy a agregar ya. Ahora, ahí les va. Yo les voy a hacer una recomendación. ¿Cuál? Para aquella gente que la especia de repente le cae pesada, porque hay gente que quiere igual un adobo no se lo avienta, prefiere la especia tenerla y luego sacarla, manta de cielo es su mejor amiga. Puede hacerle así. Todas las especias las coloca aquí en medio. Aquí se puede pasar. De especias no hay problema. Porque las va a retirar. Van a dejar nada más el sabor. Ok. Para aquella gente que también tiene de repente reflujo, cosas muy delicadas en la pancita, puede hacer esto usted. ¿Sí me entiende? Hacer como una bolsita. Aquí la amarra usted con mecatito de carnicero o de plomero incluso. No hay bronca. Le hace un amarre. Le deja una tirita para que lo pueda sacar. Lo introduce y lo deja durante toda la cocción. Y así también para aquellos que no quieran dejar la especia dentro del caldo, pero yo sí les recomiendo que hagan esto. El adobito. ¿Con un filtro de café se podría hacer todo eso? Con un filtro de café se rompe al pasar. Se rompe, ¿verdad? Sí, se deshace al pasito del tiempo, hijo. Ahí les va. Qué mejor que esto, el adobito. Este adobo, ya pasaron cuatro horas de cocción aquí. Ya pasaron. Ya tenemos, chequense, les muestro. El maíz pozolero ya reventó. Miren nomás qué hermosa flor. Miren nomás qué hermoso, ¿eh? Ya reventó. Esto está súper aguadito. Déjame les muestro. Miren, bien aguadito está esto. Miren nomás. Oye, Toño, ¿y es un platillo que tengo que estar cuidando? ¿O sí lo puedo dejar y hacer mis cosas? O sea, sí me puedo... Te olvidas. Porque luego hay que traer a la gente, recibirla. Te olvidas. No salirse de la casa. No, no salirse de la casa. Mira, güera y joserra, creo que no me van a dejar mentir. Y seguramente Ingrid menos me va a dejar mentir. Cuando llegas a un hogar donde se está cocinando un pozol, ¿eh? Ah, la madre. Es entrañable. Sí. Estás sonriendo. La cocción de un caldote en una casa. Sientes que estás dando una bienvenida. Se siente que algo bonito va a ocurrir en la noche. Vamos a bailar todos. Vamos a brindar todos. Más tienes una hoyota de pozol ahí cocinando. Entonces, aparte que le da una vibra a tu casa en estas fiestas, es un platillo que tú puedes dejar y hacer otras cosas. Doñito, pregunta. Bueno, dos preguntas. Dígame. Uno, la intensidad del fuego, ¿cuál es? Y dos, conforme al tiempo, porque está diciendo que son varias horas, si se va reduciendo, ¿hay que ponerle más agua? Por eso hay que taparlo, es bien importante. Muy buena pregunta, ¿eh? La intensidad del fuego es, recuerden, siete minutos, fuego alto para limpiar impurezas, hirviendo. Luego se baja el fuego y se tapa. Ok. Muy buena pregunta, tápenlo muy bien. Si no, como dice Coserra, se va a reducir, se va a consumir, se te puede salar. Exacto. Y agárrate. Y ahí bajita el fuego, bajito, después de esos siete minutos. Ahora, no colaste la salsa, ¿verdad? No, 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 el adobito ahí. Miren nomás, también quiero que vean esto, ¿eh? El caldito, qué hermoso se ve, con toda la especia, con todas las especias ahí nadando, trocitos de chile. ¡Santo Dios! Y no más, qué hermoso se ve. Mira, qué bonito. Hermoso, hermoso. Oye, Toñito, para los que tienen menos tiempo, pues está padre, dices, tres, cuatro horas, qué padre. Pero ahora la que dice, quiero dedicarle menos tiempo y entonces puedo usar a lo mejor una olla de presión. Puedo usarla de presión. Me queda igual de sabroso, negativo. Pareja no procede, es lo que te dije. Te voy a decir por qué. No iba la pregunta. Hace cuenta que lo hace en Oye Express, tú no tienes que esperar a que se enfríe, abrirla, agregarle pañismo solero, cerrarla, esperar a que se haga. Ay, pero es muy bonito cuando va haciendo el shh, shh, shh. Exacto. Hay banda, mira, hay banda, te digo porque lo he hecho, ¿eh? No porque nomás lo digo porque no me gusta o no la use, pero porque lo he hecho y no queda igual. No, el sabor no. No tienen efecto de olla de presión, ¿no tienen efecto? Shhh, shh, shh, shh. Ay, antes se escuchaba la radionovela. Ahí está, ahí está, ahí está. No, esa ya va a explotar, espérate. Esa es tetera, ¿no? Sí. No, esa es la otra cosa, la cama a la que... ¡No! Bueno, la puerta. ¿Qué pasó? Está bien que estamos en quincena. Sí. Después de agregar el adobo, mi gente, un hervor, ya está listo prácticamente. Con un hervor, o sea, dos minutitos, tres minutitos. Mientras más tiempo lo dejes, más se distribuye el sabor y va a quedar mucho mejor. Aquí les voy a servir a mis compañeros queridos y voy a servir uno para la Ygrid, para guardarle. Mientras tanto, ahí les va la receta. ¡Hombre, espérense! Media cabeza de cerdo picada, cortada en trozos. Un kilo de maíz posolero precocido, media cebolla, tres dientes de ajo y sal. Para la manta o para el adobo, ahí les va la cebolla blanca, cabeza de ajo. Lo que les platicaba anteriormente, si es que no quieren hacer el adobo. Una cucharada de clavo de olor, cucharada de pimienta gorda, cucharada de mejorana seca, bien importante, señora. Tres ramitas de menta fresca. Esto ahorita, ahí les va, ahorita les voy a platicar qué es eso. Tres chiles guajillos enteros, tostaditos, semillas, las semillas, los guajillos, por favor. Tres dientes de ajo, tostados también, una cucharada de orégano seco tostado. Diez clavos de olor tostado. Y para el acompañamiento, cilantro, rábanos, cebolla, chile piquín, orégano seco y limón. Que estarás de acuerdo que el acompañamiento es tan importante como la preparación. Si no le pones el acompañamiento, no es posible. Como dice, como dice doña Libier, güera, tienes la boca toda llena de retacada de razón. Tienes toda la razón del mundo, es tan importante. Ahí le va. Ahorita hablábamos de menta. Miren, la mentita sabe muy rica, la verdad, sabe muy rica cuando hay un sabor fuerte, ¿no? Como es el borrego, el cordero y demás. Entonces, yo les sugiero, si quieren también, un toque de menta. Aquí en este momento no se lo voy a agregar, pero en casa, si quieren hacerlo, se lo recomiendo. Más si le van a agregar, se lo van a hacer picante. ¿En qué momento, Toño, se lo pongo la menta? Al final, a servir. O sea, como acompañamiento. Como acompañamiento, mija. Aquí, yo a ustedes les voy a dar a probar así, tradicional, cilantro. Así, hojas de cilantro troceadas nada más. Tenemos acá, miren, cebolla picadita. Ahora, el cilantro también, por lo general, no es tan típico del pozole. Pero aquí, pues, vamos a darles poquito, poquita frescurita. Tenemos chile piquín molido, un poquitito nada más. Así, un poquito. Y orégano molido, fíjense qué curioso. El orégano está hecho polvo. Y para el pozole, verdaderamente, en polvo está más rico, por alguna razón. No me pregunten por qué. Y de acompañamiento, no puede ser una caguama, ¿no? ¿Una caguama? ¿Chachos? No, lleva tostaditas, ¿no? Eso es, oye, exacto. Lleva tostaditas, ¿no? Tostaditas. Limoncito, no nos limites. Y aquí tienen, compañeros queridos, con todo mi cariño. ¡Ay, Dios! Vamos a empezar a calentarnos los huesitos. Ahí te va, mi querísima güera. Y ahí tiene usted el pozole rojo. Para que comience todo el calor de su casa y empiece con la vibra. Madre mía. Y la caguama. Uy, a mí el maíz pozolero me mata. Es buenísimo. Me encanta, me encanta. Buenísimo. Ay, hermano. Entre, verás qué cosa más rica, ¿eh? Muy bueno. Ay, Dios. Muy bueno. Cocineros mexicanos. ¡Gracias!